Así suena, su amigo Alcón Chávez, el rebelde de Llano Perdido Oye Pa' cuando acá que vi cuñalota y que viene chico chayú Pa' cuando acá que vi cuñalota y que viene chico chayú Ya vien yo la cuña chico chayú Yuranda vi cuñal ni yo chau Ya vien yo la cuña chico chayú Yuranda vi cuñal ni yo chau Tu vienes vi cuñalota y que viene chico chayú Yuranda vi cuñalota y que viene chico chayú Y va el saludo para mi primo, Roberto Nava Allá en Valle, Alabama ¡Ánimo primo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!